Amanece y tú estás en mis brazos Y el sol me viene a saludar Junto al piano se quedaron enganchadas Madura y la soledad No me canso de pensar de cada día La forma de llegar a ti Tú eres en mi vida vacía Este mundo que jamás conocí Rosa Angélica, Rosa Angélica A tu lado aprendí a reír Rosa Angélica, Rosa Angélica Ya no puedo sin tu amor el vivir No me canso de pensar de cada día La forma de llegar a ti Tú eres en mi vida vacía Este mundo que jamás conocí Rosa Angélica, Rosa Angélica A tu lado aprendí a reír Rosa Angélica, Rosa Angélica Ya no puedo sin tu amor el vivir Rosa Angélica, Rosa Angélica A tu lado aprendí a reír Rosa Angélica, Rosa Angélica Rosa Angélica Cuando se tiene una razón Para amar intensamente Se descubre de repente Que por ti late más fuerte el corazón Ay, cuando nos llama la pasión Nos hallamos frente a frente Para amarnos locamente Y entregarnos sin reservas al amor Ay, amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa linda Para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo Es esta tu rosa linda Que solo quiere tus besos Ay, amor, ay, amor Ay, amor, aquí está tu rosa linda Para vivir en tus sueños Toma mi alma, bebe mi cuerpo Que por tus besos me estoy muriendo Ay, amor, ay, amor Es esta tu rosa linda Que solo quiere tus besos Que solo quiere tus besos Rosa linda Rosa linda Rosa linda Rosa linda